El pasado martes 24 de agosto, en el Río Negro, que limita con el departamento de Guania, en Colombia, con la condición de Amazonas, Venezuela, hubo un atropello contra los ciudadanos colombianos que se acogieron al derecho a la libre navegación en este río por miembros de la Guardia Venezolana en un supuesto ejercicio de control en la costa colombiana, informó la Armada Nacional. ¿Y armado? ¿Usted está armado? ¿Usted ha sido montado? ¿Ha revisado? ¿Ha revisado? Bueno, revise, revise. ¿De dónde viene ese voto? ¿De dónde viene ese voto? ¿En Colombia? ¿Entonces, por qué tú tienes que revisar un voto que viene de Colombia y va para Colombia? ¿Nosotros nunca? ¿Estamos en internacionales? Sí. Ah, ahora sí sabes, ¿cierto? Me gusta ese pedacito. Yo no entiendo, ¿nosotros la Guardia Colombiana no sabe? ¿Nunca cogió un voto de ustedes? La unidad fluvial de la Armada se trasladó al lugar encontrando la embarcación que transportaba a varios ciudadanos y mercancías colombianos, adosada a la costa colombiana y a bordo de dos miembros de la Guardia Venezolana. El personal militar colombiano invitó a los militares venezolanos a desembarcar del barco y retirarse, garantizando la soberanía y protegiendo a los ciudadanos colombianos que se encontraban a bordo, dijo la institución militar en un comunicado. Señoría de Marina de Colombia, ¿qué hacen acá en el lado territorial de Colombia? Es que me sientan amables. Muy bien, sí señor. Es que me sientan amables. Déjelo. ¿Ustedes, como Guardia Venezolana, qué hacen en el territorio colombiano? ¿Qué saben qué están haciendo? Entonces, ¿qué hacen ahí? Revisando la embarcación. Está en el lado colombiano. ¿Y amarrado el bote? A los pocos minutos, el personal de la Guardia Venezolana regresó a su país y la unidad de la Armada de Colombia escoltó a la embarcación, el guaniano, hasta su destino. ¿Usted está infringiendo aquí la ley? Ahí viene nuestro tiniente, hable con el tiniente. No, es que hable no. Se me bajan de la embarcación y se pasan a su embarcación, si es un amable. Disculpe, ¿qué hacen sus tropas acá en el lado colombiano? ¿Qué hacen? Por favor, me dé una explicación.